Bueno, entonces, esta es la primera parte, ¿vale? La primera parte la hemos hecho plenamente desde el servidor, ¿vale? Y esto es lo que yo os decía. Cuando yo haga la petición a localhost, barra crea.json, barra tal y cual, lo que quiero es que me escupa solo un json. Solo un json, ¿vale? Si me voy al código fuente, veo que aquí no hay nada más, ¿vale? No quiero ni HTML ni leches, porque en el momento de HTML se ha jodido la cosa. Que por curiosidad, si en vez de ver código fuente, hacemos inspeccionar, ¿Veis? El Chrome se ha inventado esta película. Esta película no existe, no está, está solo en su imaginación. Nadie ha puesto Heard, nadie ha puesto Body, ¿vale? Creo que ya lo hemos visto alguna vez, pero que sepáis que no es lo mismo inspeccionar que ver código fuente, ¿vale? Muchas veces es igual, pero no siempre, ¿ok? Vale, entonces, voy a ver el código fuente, efectivamente, lo único que tengo es esto, ¿ok? Bien, ahora vamos a la segunda parte. ¿Habéis dicho algo? Vale, en esta parte me estoy metiendo en un módulo que no es el mío, ¿vale? Pero me han dado permiso. Así que, os lo cuento. Me voy aquí, ¿vale? Porque lo que quiero es escribir unas cosas, ¿vale? Ahora vamos a ver una cosa que se llama Ajax. Ajax. ¿Vale? Ajax es muchas cosas. Es un de tarjeta que yo creo que ya no se fabrica. Es un héroe griego, ¿vale? Es el nombre de alguien, ¿vale? Pero también es esto. Ah, es un nombre de un equipo de fútbol también, ¿no? Pues también es esto. A eso os escribo bien, ¿eh? Vale. Así que no es Javascript and XML. Vale. Si os acordáis, hace un rato cuando se habla de JSON, os he dicho que JSON era Javascript Simple Object Notation. ¿Vale? Yo os dije, aunque ponga Javascript no quiere decir que sea exclusivo de Javascript. Pues aquí os digo lo mismo. Aunque en Ajax ponga la X de XML, no es exclusivo de XML, ni mucho menos. ¿Vale? Ajax. Así que no es Javascript and XML. Mirad. ¿Qué es esto? Cuando yo me voy a Google, os acordáis, vosotros habéis estado haciendo formularios conmigo. Habéis hecho muchos, ¿verdad? Habéis hecho el de la agenda, el del chat, el de la validación. ¿Vale? Supongo que en lenguaje de marcas hay que pasarles un montón. Y al final, hasta que no le hagáis el botón de enviar, ahí no pasa nada. ¿Vale? O sea, vosotros en el... A ver si lo encuentro rápido para... O sea, ¿está bien que lo veáis? A ver si lo encuentro rápido. Vale, da un mil lío. Mucho malo esto. Vale, entonces, por ejemplo, esta página HTML, que me pide su formulario, ¿vale? Esta página HTML, hasta que yo no le doy el botón de enviar, aquí no pasa nada. ¿Vale? Estos datos están aquí y no se están moviendo. ¿Vale? Están aquí. Hasta que yo no le doy el botón de enviar, no se envía. No se manda. ¿Vale? El servidor no recibe nada. ¿Vale? Bien. Esto es lo tradicional y lo antiguo. ¿Vale? ¿Y qué es AJAX? Bueno, AJAX es una forma asíncrona de hacer peticiones. Por ejemplo, mirad. Cuando yo esté en el... Esto lo habéis... O sea, aunque AJAX no sepáis utilizarlo, sin saber lo habéis utilizado. ¿Vale? Bueno, lo habéis utilizado, lo habéis utilizado el cargador por vosotros. Porque cuando yo aquí pongo perro, bueno, perro o lo que sea, da igual. Cuando yo voy escribiendo, ¿veis que ahí se me van saliendo unas sugerencias? Eso es AJAX. ¿Vale? ¿Cómo se consigue eso? Cada vez que yo clico en una letra, la página esta de Google por detrás está mandando lo que yo llevo escrito a su servidor. ¿Vale? Y su servidor, pues, supongo que dice, a ver, ¿qué cosas tenemos aquí que empiecen por per y que tengan un pagefrag alto? Bueno, no pagefrag, tengan un índice de búsqueda alto, ¿vale? Pues, periódico, que lo dice digital, pues, bueno. ¿Vale? Entonces, eso es AJAX. Yo, yo explícitamente no le he dado ningún botón de enviar, pero hoy por detrás lo ha ido enviando, ¿vale? Esto es cómodo. Entonces, se ve también cuando, por ejemplo, vais a escribir un email a un amigo o a quien sea y empezáis a escribir la dirección y el propio, el hotmail o gmail os sugiere, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues, según vais escribiendo, él va haciendo peticiones, ¿vale? Entonces, lo que hace, lo primero es escucha un evento que se llama el OK Press, ¿vale? OK Press, lo escribo por cultura general, ¿vale? OK Press, en este caso, ¿eh? OK Press, cada vez que yo te creo, él coge lo que pone en el campo, en el input, se lo manda a Google y Google le responde, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo. Vale. Entonces, esto es AJAX, ¿vale? O sea, eso es AJAX, ¿vale? Es AJAX porque, bueno, entonces, aparte de eso, si os dais cuenta de que es un ejemplo de la petición, no solo hace la petición, sino que está manipulando la página. Es HTML, está cambiando. ¿Lo veis? Porque aquí pone el mundo, el país, el confidencial, y cuando yo pongo otra cosa, va cambiando. Ahí pone otra cosa. O sea, el HTML ha cambiado. No el HTML, sino lo que yo veo ha cambiado, ¿vale? Entonces, AJAX es eso que hace peticiones en segundo plano y además manipula y modifica lo que se llama midom, bueno, en página. Bueno, ¿qué ha cambiado eso? Eh, ¿me dio? Vale, entonces, eso es AJAX, ¿ok? Bien. ¿En qué se basa AJAX? AJAX se basa su, vosotros lo vais a ver también con Miguel Ángel, ¿vale? Yo lo voy a hacer con JavaScript puro, que se dice, ¿vale? Él lo va a hacer con JavaScript puro y luego lo va a hacer con jQuery. Yo lo voy a hacer con JavaScript puro. El objeto que se necesita es un HTML HTTP request, ¿vale? A ver. XML, HTTP request, nos pasa lo mismo que con el AJAX y con el JSON. Aunque tenga la palabra XML, no significa que sirva solo para XML ni mucho menos, ¿vale? HTTP request. ¿Request qué es petición? HTTP, pues HTTP es un protocolo, ¿vale? Es una petición, ¿vale? Esto es una petición HTTP, ¿vale? A un sitio, ¿ok? Vamos a coger el código y... Lo vamos a utilizar rápido, ¿vale? No vamos a darle mucha... 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 Mucha cosa, ¿vale? A ver si encontramos un... Vale, 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 vale. Vamos a coger esto. Simplemente voy a copiar este código, ¿vale? Y lo voy a pegar aquí. Os lo voy a enseñar más o menos. Mirad. XML, HTTP request es el objeto que se encarga de hacer la petición, ¿vale? Es el objeto que hace la petición. Le decimos que abra. ¿Que abra el qué? Pues en nuestro caso le vamos a decir que nos abra esto. ¿Vale? El contacto es este. ¿Vale? En este caso le hemos dicho que es por get. ¿Vale? Vale, ¿qué más? Le he enviado solicitud a la red. ¿Vale? Entonces, onload. ¿Qué significa onload? Cuando... Esto pasa por distintos puntos, ¿vale? Es decir... Hay como distintas fases. Se crea el objeto, se envía el objeto, se empiezan a recibir datos, se terminan de recibir los datos, ¿vale? Entonces, van como por distintas fases. Y el onload es la fase final, ¿vale? Es cuando ya está todo cargado. Vale, cuando está todo cargado, lo que tenemos aquí es... Dice, xhhrstatus. ¿Qué es esto del status? Bueno, esto del status es un dato que va en las cabeceras HTTP que puede tener distintos valores, ¿vale? Por ejemplo, cuando una página no está encontrada, ¿qué número sale siempre? El error, 404. Cuando hay una página cuyo acceso está prohibido, el error es el 403. Cuando todo ha ido bien, el status vale 200. Entonces, por eso pone aquí esto. Pone si el status es distinto de 200, ¿vale? O sea, si no está ok, pues es que está mal, ¿vale? Y me saca bien encontrado. Pero si sí, si sí lo ha encontrado, me dice obtenidos no sé cuántos bytes. Vale, lo que voy a hacer es que en vez de obtenidos no sé cuántos bytes, voy a preguntar en que diga, por cierto, esta comilla me va a cascar, ¿vale? Ya os tengo. Vale. De hecho, voy a poner obtenido y que me saque el texto, ¿vale? ResponseText, ¿vale? Obtenido. Y aquí con cateno, XHR.ResponseText. ¿Ok? Vale. Y esto es un fichero que es, esto tiene que estar, eh... Esto se le tiene que llamar desde un HTML, ¿vale? Entonces vamos a crear un HTML sencillito. Esto nos lo vamos a fusilar, ¿vale? Lo vamos a copiar. Voy a crear un archivo nuevo de texto, voy a decirle que es un HTML, un HTML. Voy a ponerlo de la escala necesita. Vale. Y dentro del gear voy a poner las etiquetas de script. Para copiar, para pegar este código, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues vamos a ver. Cuando yo arranque la página esta que le voy a llamar, eh... VerContactos.html. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno. Pues va a venir por aquí, bim, bam, boom. Y entonces cuando vea el script se va a poner a ejecutar, ¿no? Y va a crear un objeto de tipo XMLHttpRequest, ¿vale? Que es el objeto para hacer peticiones. Va a hacer un open, es decir, va a solicitar o pedir esta dirección. Que esta dirección lo que va a hacer es, si todo va bien, le va a escupir, le va a devolver el JSON, ¿vale? Va a enviar la solicitud. Y cuando ya esté la respuesta completa, cuando ya esté la respuesta completa, es decir, cuando esté en el load de este objeto, ¿vale? Se va a ejecutar una función. Esta función lo que va a tener dentro es una condición. Si el status es distinto de 200, 200 significa todo ha ido bien, o sea, si algo ha ido mal, pues me va a sacar un error, ¿vale? Y si no, pues me va a sacar hecho, obtenido, y me va a sacar la respuesta. ¿Qué va a ser la respuesta? Pues todo va bien. La respuesta va a ser el JSON, quien le ha escupido el PHP, ¿vale? Lo grabo. Y voy a ver contactos.html. Vale. Y ha ido bien, ¿vale? Es decir, ha pedido el JSON y se la ha devuelto aquí, ¿vale? Y ya ha salido por ahí. ¿Entendéis esto? Vale. Ahora, y alguien dirá, pues qué gilipollez, ¿esto para qué sirve tener aquí un error? Bueno, es verdad, es un gilipollez, pero es la primera parte. Porque la segunda parte es coger este response text, ¿vale? Convertirlo en objeto y mandarlo a alguien que lo vaya pintando manipulando el DOM, ¿ok? La palabra es... La palabra es...